Música Música Cuando la gente era el pueblo, cuando la ve pasar Mientras un buen amor sincero, que se perdió en el mar La novia del pescado, que jamás regresará Y se curaron a dos, hasta la eternidad Ella se llama Doral, y el cielo canusteno Con las tardes va a rezar, a la iglesia, a la gente Música Cuando la gente era el pueblo, cuando la ve pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La novia del pescado, que jamás regresará Y se curaron a dos, hasta la eternidad Ella se llama Doral, y el cielo canusteno Las tardes va a rezar, a la iglesia, a la gente Música 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 ¡Sí, señor! ¡Diviertense todos ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!